Si pueden sentarse Pues es una bendición estar enseñando de oración Y creo que si nos falta mucha enseñanza sobre oración Porque creo que este lugar debería estar lleno Porque todo lo que hacemos en una iglesia Lo que hacemos en nuestras vidas Lo que pasa está basado en oración Si tú quieres que pase algo en tu vida Si tú quieres que se rompa algo en tu vida En la vida de tus hijos, en tu familia Es a través de la oración Pero a veces la iglesia no entiende Sabes que ahora todas estas nuevas doctrinas Porque casi cada año dentro de la iglesia cristiana Salen algunas doctrinas nuevas La doctrina de la supergracia La doctrina de que ya no es necesario el arrepentirse Porque Cristo ya lo hizo todo Él ya nos dio la gracia Él ya pagó el precio en la cruz Ya para qué te estás arrepintiendo todos los días Y para qué estás orando Todas esas cosas de la supergracia de Dios De que Él ya lo hizo todo Está reemplazando el ayuno y la oración Porque hay mucha gente que se siente cómoda Porque todo ya está hecho Entonces hay una comodidad Que nos lleva a querer lograr las cosas Sin oración y sin ayuno Queremos prosperidad Pero sin dar Y la prosperidad viene por un mandato de Dios Que es más bien aventurado dar que recibir Y que si damos nuestros diezmos Dios nos va a multiplicar Pero ahora quieren que haya prosperidad sin dar Quieren que haya sanidad sin orar Y quieren que haya éxito sin pagar un precio Sin sacrificio Pero yo creo que la vida cristiana se trata de sacrificio Inclusive en el libro de Romanos dice Que ofrezcamos nuestros cuerpos como sacrificios vivos Delante de Dios Y eso habla de una total humillación Mi cuerpo es tuyo Señor Lo quemo porque el sacrificio es para quemarlo Es para matarlo Entonces yo ofrezco mi cuerpo como un sacrificio vivo Y dice vivo porque ya no estamos en los tiempos De matar animales, ¿verdad? Pero siempre el sacrificio Aún en el Nuevo Testamento Sigue vigente el hecho de sacrificio de alabanza Para traer la presencia de Dios Sacrificio de mi cuerpo vivo Para que sea un aroma grato a Dios Estaba leyendo yo en el libro de los Salmos Salmo 35 35 35 14 35 35 13 Y bueno este Salmo habla de los calumniadores Y en el 13 dice Pero yo cuando ellos enfermaron Me vestí de cilicio Y afligí con ayuno mi alma El ayuno también es una forma de sacrificio El ayuno es olvidarme de mí mismo Morir a mi yo Morir a mis deseos de la carne Para que mi cuerpo sea ese sacrificio vivo Donde mi carne se queda por abajo Y pongo encima mi espíritu Para recibir Entonces hay muchas, muchas palabras en la Biblia Que hablan de oración Dice que la oración eficaz del justo puede mucho Entonces somos justificados por la sangre de Cristo Y entonces ya lavados con la sangre de Cristo Mi oración es poderosa Hemos hablado de estar en la presencia del Señor Para que nuestra oración sea poderosa Entonces nosotros tenemos un privilegio De acercarnos confiadamente Al lugar santísimo Por la sangre de Cristo Pero no podemos decir Que ya por la sangre de Cristo Que la tengo todos los días Me puedo acercar Pero ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? Y pues la Biblia habla de muchas cosas De cómo nosotros nos debemos de comportar Cómo debe estar nuestro corazón Me impacta mucho que cuando Moisés Vio una zarza que se estaba quemando Dijo Voy a ir a ver Porque esa zarza no se acaba Porque no se consume Y oyó una voz que le dijo No te acerques No te acerques Porque este lugar donde estás O sea, aquí donde estoy yo Es lugar santo Quítate los zapatos Para que puedas estar en este lugar En la presencia del Señor Y quitarse los zapatos Significa quitarse lo sucio Porque los zapatos Andan pisando todo ¿Verdad? Quitarse el pecado Quitarse lo que estorba en tu vida Tú quieres acercarte A la presencia del Señor A la zarza que está Encendida en el fuego Tienes El mismo Dios te dice No te acerques Primero quítate los zapatos Y eso es lo que debemos De hacer nosotros Cuando queremos ir A la presencia de Dios Y pensemos que la oración No es nada más Para pedir cosas A veces nos juntamos Para orar Para pedir Pero la oración es Vamos a estar simplemente En su presencia Oración De estar alabándolo De estar hablando con Él Esa es la primera parte De la oración Porque sabes tú Que antes de que tú Llegues a la oración Él ya sabe Hasta lo que le vas a pedir Ya sabe De lo que tienes necesidad Él lo que está viendo Es tu corazón Luego estaba leyendo En el libro de Josué Lo mismo Que antes de entrar A la tierra prometida Y antes de estar En ese lugar Dice que se le apareció Un varón Con una espada Y le dijo ¿Eres de los nuestros O eres enemigo? Y dijo no Yo soy enviado Por el Dios De los ejércitos Entonces Él se postró Y también le dijo No te acerques Quítate primero Tus zapatos Entonces creo que Nosotros debemos De tomar en serio La oración Y lo digo Porque al mismo tiempo De estar estudiando Sobre la oración Pues Dios me está Hablando a mí Que le eche más ganas En la oración Pero sabes otra cosa Que Dios me habló Para esta plática Es que le echemos Más ganas al ayuno Yo batallo Y si es sacrificio La verdad De ayuno Pero el ayuno Te da disciplina Y la disciplina Te ayuda a que ayunes ¿Verdad? Entonces Escoge lo que quieres Escoge disciplina Pues eso te va a hacer Ayunar Y escoge Ayuno como sacrificio Y eso te va a ir Disciplinando Porque El ayuno Rompe cosas Que la simple oración No puede romper Y ahorita Susana hablaba Del hijo endemoniado Que los discípulos No pudieron echar fuera Los espíritus Hasta que vino el Señor Y les dijo Pues hasta cuándo Van a aprender A ayunar ¿Verdad? ¿Por qué no pudimos Maestro? ¿Por qué no pudimos Echar fuera Este demonio? Porque este tipo De demonios Se echan fuera Con oración Y ayuno Entonces Nosotros para romper Necesitamos Ayuno Y oración Para rompimiento Si hay algunas cosas En tu vida Que todavía no se han Roto Es que necesitas A lo mejor Eso que dijo Esto solamente Con ayuno No lo van a romper Entonces Necesitamos Ayunar Por aquello Que hemos visto Que no se rompe Necesitamos Oraciones De rompimiento O sea ¿Qué quiere decir? Que rompan Todo aquello Que está Atorado Todo aquello Que está Escondido Que rompan Todo aquello Que no ha podido Llegar la salvación Que se rompa Aquel hijo Que anda fuera Del camino Que se rompa Esa situación Ese pecado Ese pecado Ese problema familiar Esa Esa maldición De la pobreza Que no se rompe ¿Sabes qué? Oración Y ayuno Porque cuando tú Porque cuando tú ves Que nada más Porque te levantas Y oras Y por esta situación Y no se ha roto Quiere decir Que necesitas Ponerte a orar Con ayuno Y yo creo Y yo creo que Esta iglesia Tenemos que ayunar Y aquí escribí yo Varias cosas Del ayuno Porque El ayuno Nos da Un propósito espiritual ¿Por qué voy a orar? Porque no estamos Ayunando nada más Como para decir Yo ayuno cada semana Y me bajo un kilo ¿Verdad? Que no es para dieta Tú tienes que tener Un propósito Para el ayuno Decir Vamos a orar Por esta situación Específica Vamos a orar Para empezar La escuela Vamos a orar Para que mi esposo Responda Al llamado de Dios Vamos a orar Para que este hijo Le caiga el 20 Como al hijo pródigo Que le cayó Yo le puedo agregar A la historia ¿Verdad? Que el papá Lo estaba esperando Pero qué tal Si pensamos Que el papá Estaba orando Y ayunando Y ese hijo De repente Cuando estaba ahí Entre los cerdos Imagínate Qué cosa tan terrible Porque pues los cerdos Era algo abominable Para los judíos Y estando ahí En medio de ellos De repente Volvió en sí Y dijo ¿Qué estoy haciendo aquí? Iglesia Necesitamos ese tipo De oración Que despierte Los espíritus De las personas Que los haga Volver en sí Como al hijo pródigo Yo a veces Que viene Una esposa Afligida Que porque el esposo Trae esto Y trae lo otro Y se está yendo De la casa Y me dice No sé cómo orar Le dije Que ora Como el padre Del hijo pródigo Y dile Señor Yo te pido Que mi esposo Vuelva en sí Y ponte a ayunar Y a orar Para que vuelva en sí Para que haya Un rompimiento En su mente En su corazón Para que diga ¿Qué estoy haciendo aquí Cuando yo tengo Mi casa Mis niños? ¿Qué estoy haciendo acá? Necesitamos rompimientos Necesitamos oraciones Que no sean Solamente de Dios Bendíceme Dame Necesito un carro nuevo Necesito esto Necesito lo otro No Eso Dios Te lo va a dar De pilón ¿Sí o no? Porque si nosotros Buscamos el reino De Dios Y su justicia Todo lo demás Va a venir Por añadidura Entonces El ayuno Nos humilla Delante de Dios Nos humilla Delante de Dios Porque si tú Has escogido Y decidido El ayuno Porque el ayuno Es voluntario Entonces Le estás diciendo A Dios Señor Yo me quiero Humillar Delante de ti Para que tú Hagas algo En esta situación Yo me humillo La carne Se humilla Porque Ay que rico Es que cuando Tienes hambre Llegas a casa Y bueno Si cocina la esposa ¿Verdad? Hueles bien rico Cuando llegas ¿No? O llegas a un restaurante Donde ya están Los aromas Y dices Ay ya con esta hambre Pues imagínate Que yo me humillo El cafecito Con la empanada No me va A controlar A mí Ni los aromas Ricos Que están Por ahí No me van A controlar A mí Yo estoy Humillando Mi carne Mi carne Y el ayuno Nos hace Más sensibles Y perceptibles A buscar La voz de Dios Vamos a hacer La prueba Ponte a ayunar Y verás Si no eres Más sensible A percibir Cosas En el espíritu Cuando tú Estás ayunando Y orando El mismo ayuno Y esta sensibilidad Que te da El ayuno Te hace Orar De una manera Especial Y te hace sentir Por lo que Tienes que orar Yo cuando he estado En oración Y a veces Aunque estés No estés En oración Sino que Pues tu vida Es una vida De oración De repente Voy manejando Y digo Wow Dios me está Revelando Que tengo Que orar Por esto Porque está Pasando Esto Entonces El ayuno Te hace Sensible A los dones Del Espíritu Santo Del hecho De don De sabiduría Del don De ciencia Todos los dones Se hacen más A la luz Más sensibles Cuando tú Estás afligiendo La carne Y yo creo Iglesia Que tenemos Que ayunar más Y vamos Y vamos a lograr Y vamos a lograr Más cosas Por las que Hemos estado Orando Cuando nosotros Estamos ayunando Y orando También recibimos Una revelación De Dios Muchas de mis Revelaciones Que yo he sentido Algo que Dios Me está mostrando Cuando estoy Leyendo la palabra Pero cuando Ayuno Es otra cosa Es una Revelación Que dices Ahora entiendo Esto Ahora esta palabra Se está Revelando En esto Entonces La oración Te trae Revelación Porque la oración Es estar En contacto Con Dios Es estar En comunicación Con Dios Es más La oración Nos hace Profetas Y te voy a decir Por qué Porque si tú Vas al lugar Santísimo En la oración Y vas Y estás En la presencia De Dios Y hablando Con Él Y sentado Con Él Escuchando Su corazón Y escuchando Su voz Entonces ¿Qué va a pasar Con aquello Que tú Escuchaste? El que oye La voz De Dios Y la transmite Ese es Un profeta Entonces Aquí todos Somos profetas En potencia Si buscamos Oír La voz De Dios Y si Podemos Escuchar La voz De Dios Entonces Si queremos Más revelación Si queremos Que pasen Cosas Sobrenaturales Cosas Inusuales Cosas que No generalmente Suceden Pues Al menos Nosotros En nuestra vida Hemos visto Cosas que Decimos Es algo Sorprendente Dios Dios Nos sorprendes Y al menos En el ministerio Cada cosa Que pase En amistad Nos sorprende El Señor No es normal No es común Es inusual Es la oración Y el ayuno Que hace cosas Más allá De lo que tú Te imaginas Y más allá De lo que Crees Que Dios Puede hacer Mucho más allá Entonces No hay iglesias Que crecen Como en estos tiempos ¿Verdad? Que empiezas una iglesia Y empieza a crecer No hay iglesia Que crece Nada más Porque está de moda Es que hay oración Atrás de todo esto Es que hay ayuno Atrás de todo esto Yo me acuerdo Que orábamos Y ayunábamos Porque Dios Mandara músicos Para tener alabanza Y músicos ungidos Y que lleguen Las personas ¿Verdad? Que Dios tiene Para este lugar La oración Es para llevar Cargas espirituales Es para Para que el ayuno Cuando estás En esa intercesión Te da Una carga Por la cual Tú empiezas a orar Y después Te das cuenta Que esa era Una de las razones De tu oración Porque al rato Viene una persona Y te lo dice Y Dios Te pone En una percepción Sobre todo Cuando Cuando tú Tienes un ministerio O estás En autoridad Cuando tú Estás en ayuno Y oración Dios te da Una percepción Para entender Las cosas Por las cuales Dios te ha puesto En autoridad Y aún Por las personas Personas y cosas Que están pasando En la oración Dios te habla Y te lo dice Aparte Jesús le dijo A sus discípulos Hay que orar Y ayunar Y orar Y ayunar Y pues la carne A veces les ganaba A los discípulos Y no Ayunaban Tiene que ser En nosotros Un estilo De vida Un estilo De vida De decir Yo Cada semana Ayuno O yo Estoy dejando Esto Pero Tiene que Haber Algo Del ayuno En nuestras Vidas Como un estilo De vida Del cristiano Porque el ayuno Te va a llevar A otro nivel Yo quisiera Seguirle Los pasos A mi esposo En el ayuno Pero batallo Pero yo creo que Mucho de lo que pasa Y de los mensajes Que el da Es revelación Por el ayuno Y la oración También cuando tú Haces oraciones Que son Respondidas Entonces Te apropias Te apropias De las cosas El ayuno Te lleva A darte Las cosas Por las que Estás ayunando Te ayuda A romper Aquellas barreras Para coger Lo que está Allá atrás El ayuno Y la oración Te ayudan A abrir Un boquete En el cielo Para que baje La bendición Entonces ¿Tiene que ser Un estilo De vida? ¿Sí o no? Y yo creo Que estas Pláticas Estos congresos De oraciones Para Para animarnos Casi siempre Las reuniones De oración Son las más Vacías Y es Lo que más Necesita la iglesia Entonces Le tenemos Que pedir al Señor Que traiga Un espíritu De oración Porque la Biblia Habla Señor pon Un espíritu De oración Entonces Cuando ores Pídele a Dios Que mande Amistad De Monterrey Un espíritu De oración Porque es necesario Que haya un espíritu Que no tengas Que estar jalando A la gente Sino que venga A la gente Y que diga Dios Me ha incitado A venir A la oración Dios Me ha despertado Para venir A orar Dios Me ha levantado Para interceder Que sea Dios El espíritu De oración Que se derrame En toda esta congregación Para que la gente Tenga ese anhelo Deseo De estar orando Y yo creo que El espíritu De oración Tiene que ser revelado En nosotros El ayuno Con ese espíritu Se nos revela A nosotros Entonces Morimos A nosotros mismos Oramos En el espíritu Porque ya cuando Estás en el ayuno Y estás doblegando La carne Entonces tu espíritu Se va a otro nivel Automáticamente No es igual Que cuando tienes El estómago lleno Y estás muy satisfecho Cuando estás Molestando tu carne Y le estás diciendo Cuando no Llega una percepción Y llegas a un nivel En el espíritu Más alto Que cuando no Estás ayunando Entonces cuando Estás en ese nivel Del espíritu Y conoces los dones Del espíritu Y empiezas a orar En el espíritu Cosas se van A romper Porque ya estás Orando en el espíritu A veces Oras en el espíritu Como puras lenguas Y tú no sabes Pero Dios Te está dando En el espíritu Que intercedas Por algo Que tú ni te imaginas Y cuando tienes Propósito Y oras en las lenguas Pues ya tienes El propósito Y esas lenguas Espirituales Están intercediendo Por aquello Que tú estás pidiendo ¿Qué tal si probamos Que en vez de pedir Prosperidad económica Digamos Señor Ahora yo voy a dar Mis diezmos Como corresponde Ahora yo voy a ofrendar No estar esperando Que caigan Los pesos del cielo ¿Verdad? Sino que orando Y haciendo Lo correspondiente Para recibir La bendición Cuando el pueblo De Dios Iba a tomar Jericó En manos De Josué Josué estaba Ahí como nervioso Porque Pues el líder Que había Que se había ido Era demasiado grande ¿No? Y entonces Dios ¿Cómo le voy a hacer Con tanta gente? Pues no me van a hacer caso Yo aquí No tengo ninguna autoridad Y dijo Mira Santifica a tu pueblo Yo voy a estar contigo No te muevas Ni a la derecha Ni a la izquierda Y yo voy a hacer maravillas Pero santifica A tu pueblo Y yo les voy a mostrar Y yo les voy a mostrar Que así como estuve Con Moisés Estaré contigo Para que entres A la tierra Prometida Y lo mismo Tenemos que hacer Nosotros Tenemos que estar En esa presencia Espiritual Para que Dios Esté gobernando Nuestras vidas Y esté Apoyando Todo lo que hacemos Porque por sus frutos Los conoceréis Y tú puedes ver Los frutos de Moisés Los frutos de De Josué Etcétera Hubo un fruto Porque Dios Estaba con ellos Si tú Estás buscando Al Señor El Señor Está contigo Y te está dando Lo que tú Estás Necesitando Todos aquí Necesitamos Una revelación Fresca de Dios Porque si no fuera Por esas revelaciones Esta cosa Sería muy aburrida ¿O no es cierto? Estar leyendo En un librito El mensaje Que se va a dar Este toca En esta semana Este domingo Y no lo digo Nada más Del pastor Que da Pero yo digo Cada uno De nosotros Necesitamos Una revelación Fresca Porque sabes que Al tener revelación Viene una pasión Por Cristo Viene una pasión Por orar Viene una pasión Por buscarlo Ahora que estuvimos En Japón Les di una palabra Allá Que les dije Dios quiere hacer Cosas nuevas En esta congregación Rompe tus rutinas Rompe lo mismo Que estás haciendo Cada domingo Y cada día De tu vida Cada día De tu vida A veces A veces son cosas De la iglesia A veces A veces personales Pues Cambia los muebles Del lugar Cambia un poquito Tu casa Este Vístete algo diferente Cámbiate look No sé qué Y bueno Eso lo usé yo Como una ilustración Y al otro día Vino una japonesa Y me dijo Adriana Tu plática Me ayudó mucho Mira Nunca me pongo falda Y tenía una falda Ahí guardada Y ahora me la puse Pero quiero ser nueva Quiero ser diferente Dios quiere hacer Cosas nuevas En la iglesia Quiere hacer cosas Diferentes Pero quiere que se refuerce Lo que debe de estar No de que vamos a cambiar El ayuno por No sé qué Vamos a cambiar El tiempo de oración Por una fiesta mexicana No Esas no son las cosas nuevas Las cosas que permanecen Esas Tienen que seguir permaneciendo Pero con una unción fresca Con una unción fresca Y bueno Eso quiere decir Que qué Que me falta Cuánto No Bueno Bueno Voy a leer una última Escritura para que Mi esposo cierre aquí Es que luego A las mujeres Nos dan poquito ¿Verdad? No Es suficiente Para expresar Lo que Dios Me ha Me ha hablado Pero luego No hallo las escrituras En Isaías Esaía 58 Hay mucho que decir Del ayuno Y la oración Pero esta es la escritura Que más Me dio el Señor 58 6 No es más bien El ayuno Que yo escogí Desatar Las ligaduras De impiedad Porque antes Ayunaban Y dice En unos versículos Anteriores Se ponían a pelear Y hablar mal Del hermano Dios no hizo El ayuno Para eso No hizo El ayuno Para que nosotros Estemos castigando La carne Pero que nos estemos Peleando con el esposo Y murmurando De otras personas Para eso No es el ayuno Mejor ni ayunes Mejor no Dice Es Para desatar Las ligaduras De impiedad Nosotros Nosotros Con el ayuno Y la oración Desatamos Ataduras Que traen Las personas Y sabes Que Nosotros mismos A veces Yo les digo Es que No tienes que estar Buscando al pastor Y a un personaje Con mucha unción Tú Haz una Autoliberación Tú dile Señor Hazme libre Quita mis Ataduras Mis ligaduras Que no me dejan Actuar Que no me dejan Hacer Lo que yo tengo Que hacer El propósito Tuyo Desatar Ligaduras De impiedad Soltar Las cargas De opresión El ayuno Es para eso Para soltar Las cargas Quiere decir Que va uno Cargando Van otros Cargando Y tú estás Orando Para que se quiten Esas cargas Cargas De opresión Que el mundo La persona No puede ser Libre Caminar Correr Libremente Porque trae Una carga Pesada De opresión Y dejar Ir libres A los quebrantados Y que rompáis Todo yugo No es que Partas tu pan Con el hambriento Aquí habla De obras Y a los pobres Errantes Albergues en casa Que cuando veas Al desnudo Lo cubras Y no te escondas De tu hermano Ese Es el verdadero Ayuno El que tú ayunas Para hacer estas cosas No el que ayunes Para que otros Lo noten No el que ayunes Y que sigas Una vida tan normal Que sigas Peleándote Y haciendo Lo que haces Siempre malamente Pero estoy ayunando Porque eso se llama Religiosidad Entonces Este es Ayunos De rompimiento Ayunos Que desatan Las ligaduras De impiedad Que sueltan Las cargas De opresión Y que dejan Libres A los quebrantados Estamos de acuerdo Aquí con esto Pues Para terminar Voy a hacer Una oración ¿Y qué tal Si nos ponemos De pie? Yo creo Que el Señor Quiere Quiere quitar Yugos Y quiere quitar Ataduras Ligaduras De impiedad Ligaduras Que sabes Que a veces Otras personas Te atan Y te ponen Ligaduras Como aquellas Infidelidades Que a veces Hay en los matrimonios Que no entiendes Por qué se fue Con aquella persona Pero es que Le pusieron Una ligadura Y el ayuno Y la oración Van a ser Como unas tijeras Y van a empezar A cortar Esas ligaduras Y van a empezar A cortar Esas ligaduras Y las ligaduras Que traen La carga En la espalda De las opresiones Esas tijeras También Le van a quitar Para que se suelte La carga Dios nos quiere Llevar a más Y Al menos Yo digo Que no nos conformamos Con lo que estamos viviendo Y no nos conformamos Con lo que estamos orando Ni con lo que estamos ayunando Estás dispuesto A ayunar más A orar más Porque vas a ver Rompimientos Vas a ver cambios En tu vida Y en la vida De los demás Señor gracias Que tú estás aquí Señor Si nos quitamos Las sandalias De nuestros pies En cuanto a que Te pedimos Que nos perdones De todos Nuestros pecados Perdónanos De todos Nuestros pecados Porque estamos En tu presencia Y en tu presencia Suceden Cosas En tu presencia Oímos tu voz Y te decimos Emme aquí En tu presencia Se rompen ataduras En tu presencia En tu presencia Hay revelación Nos quitamos El calzado Señor No nos interesa Más Traer ese tipo De calzado Prefiero andar Descalzo A traer zapatos Sucios Por el pecado Señor Yo te pido Yo te pido Que en esta mañana Venga tu Espíritu Santo Y nos convenza Nos convenza De ayuno Y oración Nos convenza De Usar una oración Profética Que no solamente Estamos con vanas Repeticiones Pero que estamos Profetizando Sobre nuestros hijos Que estamos Profetizando Sobre nuestra familia Sobre nuestros líderes Sobre nuestra iglesia Una oración Profética Que venga Por ese ayuno Que tú nos llevas Al nivel profético Que nos llevas Al nivel De lo sobrenatural Al nivel De una percepción Que solo Tu Espíritu Santo Nos puede dar Señor Muévete En este lugar Queremos ir A otro nivel Señor Otro nivel En el Espíritu Otro nivel De percepción Otro nivel De encontrarnos Contigo Padre En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Señor Declaramos La palabra Que el ayuno Y la oración Sirven Para romper Las ataduras Y declaramos Que hoy Se rompen Ataduras Y decimos Señor Rompe Mis ataduras Dile al Señor Rompe Mis ataduras Para empezar Rompe Mis ataduras Para que yo Sea libre Para ir a romper Otras ataduras En la oración Yo quiero ser libre Ven con tus tijeras Ven con tus tijeras Poderosas Y rompe Mis ataduras Señor Ven con tu mano Poderosa Y tócame Tócame Señor Porque la oración También dice Si alguien está enfermo Pida oración La oración Es para recibir Sanidad Y en este momento Declaramos Que hay sanidad En el cuerpo En el alma En el espíritu Oramos Por sanidad En el nombre De Jesús Oramos Por sanidad Que la sangre De Cristo Que las llagas De Cristo Vengan Y sanen Cualquier enfermedad En el nombre De Jesús Gracias Señor Que toda opresión Es quitada De este lugar Toda opresión Se va En el nombre De Jesús Somos libres Para adorarle Para danzar Somos libres Para profetizar Somos libres Para ir Y ayudar Al que necesita La oración Somos libres Para evangelizar Dios Abre nuestra boca Abre nuestra boca Abre nuestra boca Para salvación Para otras personas Oh se rompe Se rompe Todo aquello Que nos envuelve Si alguien Alguien siente Que está envuelto Como en un papel Como en un plástico En este momento En este momento Se rompe Se rompen Se rompen todos Los cascarones Se rompen Todos Todos Los Nidos De esos gusanos Que se hacen mariposas Se rompen Se rompen Y sales A la libertad Y vuelas Sales A la libertad El capullo Se ha roto El capullo El capullo Ya no existe El capullo Ha venido La sangre De Cristo Y lo ha Roto Ese capullo Ese capullo Donde no te podías Mover Donde no podías Hablar Donde te sentías Aplastada Donde había Mentiras del diablo Ese capullo Se rompe En el nombre De Jesús Eres una mariposa Que puede volar Eres una mariposa Que puede volar Todas las cargas Se van Porque vienen Las tijeras De Dios Y te quitan La carga Que traes En la espalda Te quitan Esa carga Que no tienes Que cargar Esa carga Es del Señor Porque dice Pon sobre mí Tus cargas Porque yo tengo Cuidado de ti Mi carga No es pesada Mi carga Es ligera Mi yugo No es difícil Ven a mí Y yo rompo Tus yugos Ven a mí Y yo quito Tus cargas En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Toda opresión Se va Toda opresión Y también En esta mañana Dejamos Libres A todos A todos Los quebrantados Si tú Vienes Quebrantado O quebrantada Hoy Es el día Que la oración Te quiere liberar Te quiere quitar De tu quebranto En el nombre De Jesús Dile Señor Dile Señor Quita mi Quebrantamiento Quita mi Quebrantamiento En el nombre De Jesús Todo aquel Corazón Que está Roto Toda aquella Ilusión Que está Rota Y quebrantada Hoy Se endereza Hoy Se quita Lo quebrado Y sale Una vasija Nueva Como vimos El domingo Todo lo quebrantado Vuelve El gozo Que venga El gozo Señor De tu Espíritu Santo Que venga El gozo De tu Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Y en vez De quebranto Trae el gozo De tu Espíritu Trae el gozo De tu Espíritu Nos gozamos Nos gozamos Nos gozamos Contigo Señor Trae el gozo De tu Espíritu Somos libres Somos libres En el nombre De Jesús Somos libres En el nombre De Jesús Libres De cargas Libres De opresiones Libres De ataduras Eres libre No tienes Nada Nada Que te ate Nada Que te ate En el nombre De Jesús Gracias Gracias Señor Porque la oración Es para eso Es para librarnos Es para volar Es para ser libres En el nombre De Jesús Amén Dios de lo imposible Te adoramos Eres invencible Eres invencible Soberano Tuya es toda la gloria Tuyo es toda la gloria Tuyo es todo el honor Tuyo es todo el honor Él es el Dios de lo imposible La oración lo hace posible Te adoramos Eres invencible Eres invencible Soberano Tuyo es toda la gloria Tuyo es toda la gloria Tuyo es toda la gloria Tuyo es todo el honor Amén 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 No quiero echar a perder Lo que ya hizo Adriana Pero nomás quiero agregar un poco Algunas cosas que considero Que vale la pena Tomen la sienta nomás Por unos minutitos No voy a quitarles Más tiempo Nos queremos Que alinear A lo que ya tenemos Aquí en Puerta Pero Sabes tú Se necesitan 22 árboles Para que se oxigene una persona 22 árboles hacen falta Siempre para que haya Suficiente oxígeno Para que una persona pueda respirar Si se eliminan los bosques Se agota el oxígeno De la tierra Y ya se ha demostrado Un estudio De que 22 árboles Le dan el aire El oxígeno Que una persona necesita Diariamente Si eso es cierto En lo natural Quiere decir Que el cristiano Que está plantado Junto a ríos Según Salmo 1 Esos árboles Esos árboles frondosos Es parte de la vida Es parte de la vida Es parte de nuestra responsabilidad Ahorita hay alguien Que está orando sin cesar Por nosotros Es Jesús Si Hebreos 7 25 24 y 25 Nos dice Que Él está ahí Siempre para Interceder Por nosotros El llamado De que Él sea El que destruya Los baales Tienen no sé No sé cuántas hectáreas Para tener Ahí un estacionamiento Grande y recibir A 32 mil personas Pero de los 32 mil Dios le dice ¿Sabes qué Gedeón? Son demasiados esos Y la verdad Este Esos que están ahí Creo que no le entienden No van a entender Lo que están haciendo Yo apunte algunas cosas Te las voy a decir rápidamente Y me vino esto Esos 32 mil Que estaban ahí Dios le dice Oye ¿Sabes qué? Es muchos Manda que se vayan A su casa Los de doble ánimo Manda que se vayan A su casa Los este Los pusilánimes Los que no creen En la oración Los que no entienden La oración Los que no le dan Importancia a la oración Diles que se vayan Por favor Y se fueron 22 mil Digo ya le cayó La piedra a los ausentes Pero bueno A lo mejor alguien Me está viendo por internet Dios te bendigo hermano Pero ojalá me entendieran Lo que Ya le puse aquí De mi crema Pero Los que no creen En la oración Los que no Entienden la oración Los que no le dan Importancia a la oración Diles que se vayan O sea está bien Vámonos No es para ti esto Tú no lo logras entender Y se quedaron 10 mil Y entonces dice Señor Oye ¿Sabes qué? Esto también es mucho Llévatelos a tomar agua Llévalos A los ríos Y Nueve mil setecientos Nueve mil setecientos No tenían disciplina De oración No buscaban más De Dios Se conformaban Con lo que ya sabían De Dios Y nueve mil setecientos No estaban listos Para la guerra Estaban en medio De una crisis Y aún así No estaban listos Que se vayan Suena duro Era lo que estoy diciendo Se quedaron Solamente Trescientos Y esos Trescientos Dijo Estos 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 si saben Tocar Estos si saben Clamar Estos les dieron Cuernos Estos si saben Clamar Necesitamos gente Que clama Les dieron Cántaros Estos si entienden Lo que es la oración La oración Es quebranto Ahorita lo dijo Diana La oración Es quebranto Y Esos Trescientos Estos si fluyen En los dones Del Espíritu Estos si entienden Lo que es la dimensión Espiritual Estos si son Los que están listos Para Para cosas mayores En las cosas Del Espíritu Y esto es lo que Dios Espera Nunca te has preguntado Por qué Jesús Separó A los doce apóstoles Cuando fue a Getsemaní Y dejó nueve afuera Y nomás Jaló a tres Casi casi Le pasó lo que Gedeón Dijo Esos otros nueve Aunque son mis apóstoles No entienden Muy bien Las cosas No están listos No entienden No le dan importancia No le dan peso Me voy a llevar Estos tres Pues ni esos tres Porque ya que los mete Al huerto Y están con ellos Están igual Roncando ahí En medio De una necesidad Crucial Y voy a terminar Con algo Que te va a hacer Un poquito De a lo mejor Ojalá Ojalá Comas Ezequiel Y con esto termino Ezequiel nueve Este ¿Quieres saber? ¿Quieres saberlo? ¿Cómo ve Dios La oración? ¿Y quieres entender Lo fuerte? Bueno Vamos a agarrarnos De aquí Porque esto me cae El agua Es como aventar Una piedra arriba Al cielo Me va a caer A mí primero A la cabeza Pero en el capítulo Nueve Ezequiel Dice Los verdugos Han llegado a la ciudad Los verdugos Han llegado a Monterrey Los verdugos Han llegado a México Los verdugos Han llegado Hay seis varones Dice en el versículo 2 Que han llegado Para destruir Hay un varón Entre ellos Uno vestido de lino Que trae Un tintero Trae un tintero Versículos 3 Y la gloria De la casa Israel Se elevó Por encima Del querubín Sobre el cual Estaba el umbral Y llamó El Señor Al balón Vestido de lino Que tenía En el tintero Y le dijo Versículo 4 Le dijo Pasa por en medio De la ciudad Pasa por en medio De Jerusalén Y ponle una señal En la frente A los hombres Que gimen Y que claman A causa De todas las abominaciones Que se hacen En medio de ella Hay seis Misteriosos ángeles Uno de ellos Trae un tintero Dijo Quiero que pases Por en medio Y me vas marcando Solo Aquellos Que están Intercediendo Me los marcas Y a los demás Cuello Y empiezas Versículo 5 Pasa por la ciudad Y acaba con todo No perdones nada Empieza Dice Desde los más ancianos Hasta los más jóvenes Acaba con todos Los que no están orando Quiero que entiendas Lo serio que es para Dios La oración Te voy a decir por qué Porque hay almas Que están en peligro Que se están perdiendo Y Dios nos ha revelado Las armas Para poderlos desatar Como decía ahorita Adriana Cómo liberar la ciudad Cómo liberar a la gente Y no estamos haciendo Absolutamente nada Por ellos Y ellos Están escapando Están resbalando Al infierno Cuando los responsables Para que no les pase eso A ellos Somos nosotros Y nos está diciendo Voy a marcar A los que interceden A los que gimen A los que rompen El cántaro A los que tocan El cuerno A los que sacan La antorcha Esos Los marco Son pocos Son muy pocos Y Dios anda buscando Un pueblo que ore Un pueblo que de veras Clame a Dios Winston Churchill Dijo algo Durante ese tiempo De la guerra Había la aviación De Inglaterra Que se estaba defendiendo Y dijo una frase Porque gracias a ese Pequeño grupo Frenaron Tantos bombarderos Y tantos problemas Que hubo allá En Inglaterra En esa guerra Pero dijo algo Dijo Nunca tantos Debieron tanto A tan pocos Una frase Una frase que el dijo Toda Inglaterra Tantos Le debían tanto A un puñado De pilotos Pero gracias a esos Poquitos Se frenó la ola Que venía contra ellos Y yo te puedo decir esto O México O Monterrey O tu ciudad Tu colonia Tu gente Tu familia Nunca tantos Le debieron tanto A tan pequeños Este auditorio Debe de estar A reventar No sé si me entiendes Nunca tantos Le debieron tanto A tan pocos Eran 32 mil Para defender Toda una nación Que estaba invadida Por madianitas Y solo 300 Estaban listos Para tocar el cuerno Para quebrar el cántaro Y para fluir En los dones del Espíritu Solo 300 Nunca tantos Le debieron tanto A tan pocos ¿Sabes qué pasó ese día? Los madianitas Fueron vencidos Y todo Israel Pongas el sello Sobre esta iglesia Que somos pocos Comparado con Todos los 125 millones Que hay en el país Y que están En opresión Porque el diablo Ha venido a robar Matar y destruirlos Con opresiones Con opresiones Con aborto Con pecado Con maldad Pero aun cuando Somos pocos Señor Queremos El manto De oración El manto Del ayuno Y queremos Clamar a ti Como dice ahí En Ezequiel 9 4 Busca los que gimen Busca los que claman Y márcamelos Señor En el nombre de Jesús Oramos que esta iglesia Sea una iglesia Que gime Que clama Séllanos Señor Pon eso En nuestras frentes En el nombre De Jesús Padre Para que por medio De este clamor Nos quebrantamos Delante de ti Sacamos esa antorcha Y te creemos A ti Dios Que nunca tantos Debieron tanto A tan pocos En el nombre De Jesús Señor Así sea En el nombre De Jesús La oración De tu pueblo De tus hijos Que están hoy Aquí entre nosotros Los que están Viéndonos Padre En el nombre De Jesús Que cobremos ánimo Que nuestra fe Suba Incrementándose Creyendo Que aun cuando Somos pocos Más son los que Están con nosotros Que aquellos Que están en contra Y que nuestras Oraciones Suben al Cielo Porque oramos Conforme a tu palabra Quebrantados Delante de ti Creyéndote De que por medio Del fuego De tu Espíritu Santo Algo está pasando En el mundo Espiritual Algo está sucediendo Las fuerzas Enemigas Están replegando Porque tienen Terror A un pequeño Puñado De gente Que sabe orar Que entiende Que este es el Tiempo de orar Y que cree En la oración En el nombre De Jesús Señor Nunca tantos Le debieron Tanto A tan pocos En el nombre De Jesús Amén Amén Dios los bendiga Y bueno Lo que sigue Bianca Amén Amén